¡Bravo! ¡Muy bien! ¿Titi? ¡Mirame! ¡Ey! ¡Mirame! ¡Tío! ¡Ey! ¡Mirame! ¡Sí! ¡Shh! 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 ¡A ver, pensa! ¿Cómo piensa, Teo? ¡Piensa, Teo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pensa, piensa! ¿Piensa, Teo? ¿Cómo piensa mi Teo? ¡Pensa! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Acordate! ¡Ja! ¡Mira! ¡Pensa, pensá! ¡A ver, pensá! ¿Pensá? ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Ohhh! ¡Aah! ¡No! ¡Ascira! ¡Teo! ¡Así, Teo! ¡Teo! ¡No, no no! ¡No, no, no! ¡Está incómodo ahí! ¡Levantalo un poquitito más! o ponle un almohadón atrás piensa tío ahora si ahora si ese es mi nene ese es mi nene ahora toca le mando viste para acá que estas filmando? si en unos videos me estoy haciendo ayer le estaba diciendo la mujer de antonio me dice che pero es verdad lo del nene si le digo le llega a la cintura no te puedo creer me dice que le va a llegar a la cintura no sea mentiroso me dice cuando lo vio hoy no no la mujer de antonio vamos gordo vamos 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 ¡Gracias!